Eche amigo no más Echeme y llene Hasta el bar de la copa de champa Esta noche de farra y alegría El dolor que hay en mi alma Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido Tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Echemos o mayan pan Que todo mi dolor Fue viéndolo de ahogar Y si la ven Amigos díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más La última copa Que tal vez también Ella ahora estará Ofreciendo en algún Brinde su boca Y otra boca Febril la besará Eche amigo No más écheme y llene Hasta el bar de la copa de champa Que mi vida se ha ido Tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Echemos o mayan pan Que todo mi dolor Bebiéndolo de ahogar Y si la ven Amigos díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue